El coordinador en una institución educativa es una persona que juega un papel muy importante porque es la persona que relaciona a los docentes con el rector y dirige la tarea que los docentes realizan con los estudiantes. De ahí que sea una persona que forma parte del equipo cercano del rector para poder orientar realmente con propósitos educativos una institución que puede tener en Colombia muchísimos tamaños. Puede ser muy grande, de 2.000, 3.000 estudiantes, o puede ser pequeña, de menos de 1.000 estudiantes. Pero que tiene un grupo de docentes de los niveles de preescolar, de educación básica primaria, de educación básica secundaria y de educación media. Y los coordinadores metidos en esa vida institucional son los que generan un clima que apoya la dirección que el rector está realizando. Me parece que el programa quiere apostarle a apoyar a la institución educativa en el desarrollo de esas personas, sobre todo de sus cualidades humanas, de sus cualidades personales, de sus cualidades pedagógicas, de sus cualidades como líderes comunitarios, para que junto con el rector tengamos en Colombia una educación de mejor calidad. Pues Jesús, con lo que yo te escucho, a mí me parece también, en este panorama general que tú planteas, que el coordinador es un actor clave porque también ejerce un liderazgo importante en la institución educativa. Él con el rector tienen un reto importantísimo y es tener una visión compartida de la escuela, de la institución, qué se quiere y para qué se quiere. En donde precisamente los niños, las niñas, los estudiantes en general puedan tener un aprendizaje siendo felices. Juan Valdés. El rector, en coordinación con el rector, deben apostarle a lo que el programa está planteando de manera general, que es esa escuela abierta, participativa, inclusiva, activa. Luego los dos, es importante que manejen un lenguaje común y que no solamente manejen un lenguaje común, sino que inspiren en los docentes todo este proceso de construcción de lo que es la educación en tres aspectos fundamentales que el programa está planteando. Uno es todo el tema de transformación de prácticas pedagógicas, es decir, ese pilar de la educación que significa aprender a aprender. Otro es el aprender a vivir juntos, ¿no Jesús? El tema de convivencia, una institución que aprende es una institución que se relaciona para que estos estudiantes sean ciudadanos que participen en sus proyectos de vida, pero participen también en la transformación de su contexto. Y otro aspecto importante es que si ese coordinador, como ejerciendo su liderazgo con el rector, pueden trabajar de manera colaborativa, es decir, generando, construyendo ambientes de trabajo colaborativo, esos otros dos aspectos se van a lograr. Creo que hay un trabajo y un reto importante para los coordinadores en su relación con los rectores, ¿no Jesús? Hay algo que además, con lo que has dicho, me llama la atención que debemos subrayar, y es que tradicionalmente en Colombia los coordinadores han estado divididos con coordinador académico, coordinador de convivencia o coordinador de disciplina, lo llamaban hace un tiempo. Hoy día se ve mucho más integral la función del coordinador. Se trata de formar a un ciudadano que debe ser feliz, que debe tener toda una fundamentación sólida en sus conocimientos y en sus cualidades. Y ahí él articula un elemento clave para una institución que es la familia. El coordinador es la persona que se está entendiendo para mejorar las relaciones entre los estudiantes, los docentes, las familias y además el contexto. Eso lo lidera el rector, obviamente, pero en los detalles de la relación familiar, de los conflictos que siempre se presentan entre docentes y estudiantes, es el coordinador el que está cercano. Y tenemos muchísimas experiencias en Colombia en donde el coordinador inspira esos procesos de mediación de conflictos, de interés por el arte, de cuidado en la relación con esas situaciones complicadas que están en el entorno de la escuela. Hay que ser rectores que los está viendo. Y convertir eso que es un peligro para la vida de los estudiantes y la vida del entorno en una oportunidad de desarrollo. Es el coordinador el que está ahí, muy cercano y obviamente bajo la orientación general que da el rector. Yo creo que eso está en línea con lo que espera el programa de un coordinador. Porque Coordinadores Líderes como programa nace de Rectores Líderes Transformadores. Es decir, es a partir de la experiencia y del aprendizaje del programa de Rectores Líderes Transformadores y de las solicitudes de las Secretarías de Educación en las distintas entidades territoriales que se amplía este programa a coordinadores. Porque se reconoce el coordinador como un líder pedagógico. Yo diría, y ayer lo comentábamos Jesús, que el coordinador estaría también en el reto de el arte de las posibilidades de muchas maneras de aprender en la institución educativa. Y cómo ese arte de ver muchas posibilidades significa que aprender, si bien es sustancial en el aula, se aprenden en todos los espacios del ambiente escolar. Casi que toda la escuela se convierte en un ambiente de aprendizaje importante para todos, no sólo para los estudiantes. Es ahí donde vemos que el coordinador junto con el rector pueden posibilitar ese proceso de transformación. Es decir, ni el coordinador solo ni el rector solo podrían generar todo un proceso que corresponde a todo un equipo de la institución educativa. Y el coordinador, como tú lo has dicho, para reiterarlo, está más cerca de bajar todos estos procesos en coordinación con sus docentes para que eso se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las experiencias que ya en Colombia existen de cómo coordinadores a través de la línea y del liderazgo que da el rector están posibilitando que ya los docentes se hablen entre sí. Es decir, que ya no es matemáticas por un lado, que ya no son ciencias sociales por lo otro, ética por lo otro, sino que entiendan que se hablan con un referente que es común a todos y es el estudiante. Un estudiante que tiene sueños, que tiene proyectos y yo creo que ahí el coordinador tiene como un foco muy importante de desarrollo. Y hay otro que me gustaría enfatizar con todo esto que estamos conversando. El coordinador tiene que ser la persona que está cercana al diseño de un buen plan de estudios, al diseño de una buena planeación de todo el currículo, al diseño de las formas pedagógicas de relacionarse los docentes con sus estudiantes, los estudiantes entre sí y los docentes entre sí. A veces pudieron vernos que exageramos la convivencia, la vida de la institución y pareciera que estamos olvidando que hay que aprender las ciencias fundamentales, la matemática, el lenguaje, la historia, las ciencias sociales, la formación en valores. El coordinador está cercano a esos detalles técnicos que el docente está trabajando con sus estudiantes, es el que está mirando a ver si las pruebas externas nos están indicando que lo que hacemos en la institución educativa es estar creándose de verdad en un contexto mucho más amplio. El rector obviamente tiene que tener toda esa visión y toda esa claridad, pero el que entra en el caso específico de este estudiante que no acaba de llegar a los lóbulos esperados de aquel grupo del nivel de primaria o secundaria que está teniendo dificultades en el aprendizaje es él. Lo otro, él está haciendo la integración de esas diferencias, de esa diversidad tan enorme que hay en el aula. Estas diferencias que todos tenemos todavía las estamos atribuyendo como si fueran los casos especiales de limitaciones físicas, cuando hay que recuperar la diferencia de lo que somos como hombres, como mujeres, como pequeños, como grandes, como aficionados al fútbol, otros aficionados al arte, otros que les gusta la danza, unos que aprenden un poco más lento, otros aprenden mucho más rápido y que los estamos haciendo ocultos, hay que visibilizarlos y él tiene que integrar toda esa comunidad y ahí se genera el respeto por la diferencia, no solamente la aceptación de género o de características de raza, de étnicas o religiosas o políticas, toda esta integración institucional que el docente está haciendo que se vuelva concreta en cada uno de los espacios. Yo creo que ese es un énfasis del coordinador muy fuerte, yo solo quisiera puntualizar para ir cerrando esta conversación de Jesús, el hecho de que esa escuela inclusiva, ese componente inclusivo es muy integrador de todos los otros aspectos cuando hablamos de una escuela abierta, participativa, democrática, una escuela que aprende permanentemente y creo que el coordinador debe estar permanente atendiendo esos aspectos, esos puntos que son claves en el desarrollo institucional y es ahí donde precisamente lidera procesos que van a hacer la diferencia en la institución educativa porque otro aspecto fuera de coordinar todo este tema pedagógico es cómo ir poniendo foco en esa participación de los estudiantes, es decir, cómo la voz de los estudiantes aquí también genera otras posibilidades de propuestas más ampliadas en donde tenga la posibilidad y la capacidad de incidir en su contexto porque en últimas es cómo está mejor en su familia, cómo está mejor en el barrio y ese también es otro de los retos del coordinador. Yo quiero insistir en un aspecto adicional a todos los que hemos hablado de visión de familia, de contexto, de relaciones, de diferencia, de educación inclusiva y todo esto es el apoyo a los docentes es la persona de confianza cercana al docente a su proyecto de vida a su realización como persona que escogió ayudar a otros a aprender el coordinador es el que les ayuda a integrarse como equipo a apoyarlos en sus momentos difíciles que los docentes los tienen en sus momentos de éxito que los docentes los tienen en momentos de cambios de enfoques de realidades quien está realmente no de manera idealista como un amigo sino de verdad como un compañero cercano de trabajo es el coordinador los docentes tienen que enfrentar situaciones muy difíciles en la vida cotidiana con los estudiantes no solamente de problemas de aprendizaje de las áreas básicas sino de convivencia de integración de realización humana de esos chicos y los docentes tienen sus propios proyectos y si hay alguien que está cercano a él de la vida cotidiana es el coordinador es cierto que el rector los debe conocer y debe estar con ellos y debe apoyarlos y conocerlos por su nombre pero en la minucia de la cotidianidad el coordinador tiene un papel importante en esa relación humana profesional cercana a los docentes de la cotidianidad